¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Y así es ¿Cómo te quieres querer? 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 ¿Cómo te quieres? ¿Cómo te quieres querer? 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 ¿Qué quieres querer? ¿Cómo te quieres? Y un ruido de acción 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 Otra vez hay si hacer feliz Y otro día es un día a día Otra vez no está Picture para mí Y yo viví Y yo viví Yo viví Y es un día que me ha crecido Y yo viví Yo te abrazé un pequeño, y yo te abrazo por ti. Yo te abrazé un pequeño, estoy contigo y para siempre. Y yo te abrazé un desmenso, y sé cómo seguirá mi querer. Y yo te abrazé un pequeño, y yo te abrazé un pequeño. Y yo te abrazé un pequeño, y yo te abrazé un pequeño. Y yo te abrazé un pequeño, y yo te abrazé un pequeño. Y yo te abrazé un pequeño, y yo te abrazé un pequeño. Y yo te abrazé un pequeño, y yo te abrazé un pequeño. Y yo te abrazé un pequeño, y yo te abrazé un pequeño. Y yo te abrazé un pequeño, y yo te abrazé un pequeño, y yo te abrazé un pequeño. Música 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 Gracias. 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 Romántico más grande de la historia Hoy, hoy, la cumbia romántica tiene a uno de los mejores exponentes El género consagrado a una acupación que le canta el sentimiento Y que te hará llorar, alegría y emoción Ataparán tu corazón y lo permitirá en su propiedad privada Su público femenino goza de sus interminables exitosos Ellos han conquistado la libertad Y París, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y España Y permanecen en tu corazón Segunda llamada Los has llamado, los románticos de América Y yo apuesto en tus manos su vez Recuerda preparar el resultado de uno de los grandes en el escenario Con una gran dosis de talento y sentimiento Los románticos de América Los pibis Los pibis Los pibis Castiga el rojo Con una gran dosis de talento y sentimiento 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 Es que ya no te lo requiere, no te lo requiere. Es que ya no te lo requiere, no te lo requiere. Es que ya no te lo requiere, no te lo requiere. Es que ya no te lo requiere, no te lo requiere. Es que ya no te lo requiere, no te lo requiere. Es que ya no te lo requiere, no te lo requiere. Es que ya 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 no te lo requiere. Si no caen en mis besos como una granada Yo quiero que no sigas solo sea mi mujer Yo quiero ser mi mamá, esa mujer que no llevo Yo quiero ser mi mamá, esa mujer que no llevo Yo no soy mi mujer, mi será mi mujer Yo quiero ser mi mamá, esa mujer que no llevo Yo quiero ser mi mamá, esa mujer que no llevo Música Ok, ok, continuamos con ese bonito ambiente, pero quiero ver toda la gente que no está bailando, que es esa gente de aquí, quiero ver las palmitas y escucharlas, que se esconde fuerte y bonito, vamos, es el ánimo de toda la gente aquí en el trópico, vamos a continuar con otro bonito tema, vamos a disfrutar esto, esto que dice así, ¡animo! Música 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 Dice, rápidamente el tema de mujer para Rosalba, que la amo demasiado, de parte de Rodolfo. ¿Dónde está Rodolfo? Bueno, ahí le manda un saludito. El tema de búscala para nuestra amiga Frida, con mucho cariño. Vamos a continuar con más música y con más saluditos. Adelante, Víctor. Salud, ahí está el saludo. Dice por aquí, saludos rápidamente a la familia de Rosillo, nos acompañan, bienvenidos aquí. Seguimos con más temas, saludos para el buen amigo Chufas, con Víctor Estrada. Ahí está el saludo de los padres de Rodolfo. Vamos a continuar con otro bonito tema. Un saludo a toda la familia Cordero, que sea aquí presente. Y bueno, vamos a continuar con eso. ¿Por eso que dice así? ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Muchas gracias a nosotros. Sólo el Saxton Or convienta y cerebro solo. Está extraño para aquí para Bolivia. Saludos para Freddy y Shadira Gracias, gracias Gracias, gracias a Freddy Un saludo para ustedes también Saludos para los Cachucheros De Xoracatepeg También un saludo también para Los amigos de La Falluca Carlos, Claudia y el Pikachu Caro Lucio, Beto Capu, August Ahorita le damos el placer Mucho gusto para ustedes Un saludo para Doña Oli Y Doña Cristi Donde están ellas, a ver Acá están, acá del lado derecho Dice, el tema de llorar, llorar De Carlos para Alejandra Con la buena salud, felicidades Seguimos con los saludos, señor Avento A ver, señor Avento Para la familia Quiroz Un saludo a la familia de Gran Quiroz Ok, vamos a continuar un saludo especial Para nuestro buen amigo Isaí Mejor conocido como El Mini Que hoy es un año Felicidades, enhorabuena Es parte de todos los románticos de América Sabe que se le quiere Y se le apoya Más que en su casa Más que en su casa Claro que sí Felicidades, El Mini Y vamos a continuar Esta bonita noche Con todo este bonito ambiente aquí En El Trópico Vamos con esto ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! Que está cansado, que tú te irás Con los ojos, si no hay que atacar Barato, salga tu corazón Barato, cuando quiera un engaño Barato, me requiere comprar Barato, pígame tu corazón Barato, con esperanza de amar Barato, pígame tu corazón Barato, pígame tu corazón Barato, cuando quiera un engaño Barato, es lo que me lo quiere comprar Que está cansado, que está cansado Muevelo, muévelo Barato, pígame tu corazón Barato, pígame tu corazón Barato, pígame tu corazón Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Muevelo 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 Barato, pígame tu corazón Muevelo 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, vamos a continuar por otro bonito tema, especialmente para lo más bello y lo más hermoso, para todas las mujeres. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar.